No digas que no puedes olvidarme No pienses que el vivir se te acabe Después de cada noche llega el día Después de la tormenta brilla el sol Ha sido para mí como un oasis Un sauce a cuya sombra repose Mas ya te lo advertí desde el comienzo No vayas a decir que te engañe Siempre voy de paso, nada me detiene No me queda tiempo de soñar He vivido tanto, siempre estoy tan lejos Que me es imposible comenzar Cruzo los caminos Pobre, ay pobre como el aire Y ni una esperanza yo te puedo dar No me pidas nada Porque mi alma tengo No me queda nada que entregar Yo tuve como tú mis ilusiones Pero un día por entrego me entregué Y pasé de la pasión No pueda consolarte en este acto Siempre voy de paso, nada me detiene No me queda tiempo ni de soñar Yo he vivido tanto, siempre estoy tan lejos Que me es imposible comenzar Que me es imposible comenzar Cruzo los caminos Pobre, ay pobre como el aire Y una esperanza yo te puedo dar No me pidas nada Porque mi alma tengo No me queda nada Ya en qué empezar No me pidas nada Porque mi alma tengo No me queda nada Nada, nada Nada en qué pensar No me queda nada